Acá te presentamos unos tips para saber si tu gorra es original y que así no te estafen. ¿Cómo reconocer cuando una gorra es realmente original? Nosotros no nos dejamos engañar, reconocemos cada una de las características que diferencian una original de una copia. Si tienes curiosidad por saber si tus gorras nivera son originales, aquí te presentamos 4 características que debes tener en cuenta. Primero, el sticker. El sticker dorado de nivera en la visera de la gorra, es uno de los elementos más evidentes para identificar su autenticidad. Todas las 15850 nuevas tienen un sticker dorado con el logo, el nombre de la silueta 15850, la medida y un texto pequeño alrededor. Segundo, la bandera nivera. La bandera o logo de nivera siempre está bordado en el lado izquierdo de las gorras desde el 2016. Debes revisar el tamaño, la ubicación, la alineación y el bordado para asegurarte de que es original. Tercero, las etiquetas internas. Todas las gorras tienen una etiqueta con el logo de nivera. La mayoría incluyen una etiqueta de talla y una etiqueta con instrucciones de cuidado. Además, algunos modelos tienen una etiqueta interior con el logo bordado de la liga deportiva. Cuarto, las cintas de los paneles. Todas las gorras tienen estampado el logo nivera y el nombre de la silueta en los paneles internos. Debes revisar que ambos elementos sean consistentes con el sticker y el tipo de gorra que adquiriste. En resumen, si quieres asegurarte de que tus gorras niveras son originales, debes revisar el sticker, la bandera nivera, las etiquetas de talla y cuidados, y las cintas de los paneles interiores. Con estas características en mente, podrás reconocer fácilmente si tus gorras son auténticas y de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!